Y bueno, es cierto que teníamos dos resultados que nos favorecían, pero bueno, es fútbol, cometimos algunos errores, pero nada, el equipo siempre estuvo a la altura, no hay nada para reclamarle, nada para reprocharle, una competencia muy dura, muy fuerte, tuvimos creo que los cuatro equipos se vio, el trajín de los otros dos partidos, tres partidos en seis días, yo creo que hubo un montón de cosas, pero bueno, me quedo con la entrega y con el sacrificio que tuvo el equipo en todo el campeonato, yo creo que por 15, 20 minutos que tuvimos hoy de perdidos, no tenemos que apagar todo lo que entregó el equipo. ¿Se arrepiente del once inicial? No, 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 porque lo hice convencido, creo que era, inclusive el primer tiempo salió perfecto, si nos íbamos ganando uno a cero estaba bien, así que nada de lo que decido en el momento me arrepiento, nunca me voy a arrepentir porque sentí que era así, lo hice con la capacidad que tiene el cuerpo técnico que tengo yo para creer que podía ser así. ¿Había la posibilidad dentro del esquema del once inicial de alinear a Cuique y a Salcedo? Nosotros por ahí, con Peruzzi lo que nos da es en las dos áreas, íbamos a jugar, sabíamos el equipo que enfrentábamos, entonces lo que nosotros buscamos fue jugar la segunda pelota, si miramos el primer tiempo detenidamente, Peruzzi bajó 4 o 5 pelotas que fueron las que nosotros desde esa pelota empezamos a generar y nos sirve también en el área nuestra, así que la idea fue, creo que teníamos que tener una referencia arriba porque ellos son grandes y por el juego que habíamos implementado de saltar líneas, entonces cuando vos saltás líneas necesitas una referencia de área. Con el marco de la próxima LDF que ya se aproxima, estamos más o menos un poquito más de un mes, ¿te quedas con esta plantilla? Hay que sentarse, hay que analizar, es muy pronto para sacar conclusiones, seguramente vamos a tener una reunión primero con mi cuerpo técnico y después con el presidente, con la gente de la comisión directiva y analizaremos lo mejor para la institución.